hola gente estamos acá vamos a traccionar el tema de hvd no sé si vamos a ver qué tal este tema ya saben que hvd es el mejor youtuber que lo considero así ya por su contenido por su manera de ser todo lo que viene siendo el canal me encanta y bueno gente ha sacado un tema y bueno hay que escucharlo reaccionarlo mejor hvd no arqueando sale la vida sale leída salen vacaciones que no quieren volver una puesta perdida una despedida sale todo cuando lo quieres esconder y dónde estás dónde estás ya no sé nada de ti lo último que recuerdo es la noche en que te perdí y dónde estás dónde estás ya no sé nada de ti va a ser un tema tipo medio romántico o sea con esa más o menos lírica lo último que recuerdo es la noche en que te perdí y dónde estás dónde estás ya no sé nada de ti lo último que recuerdo es la noche en que te perdí y dónde estás ya no sé nada de ti lo último que recuerdo es la noche en que te perdí y dónde estás ya no sé nada de ti lo último que recuerdo es la noche en que te perdí y dónde estás ya no sé por qué y dónde estás ya no sé nada de ti lo último que recuerdo es la noche en que te perdí y dónde estás ya no sé nada de ti lo último que recuerdo es que te alejaste de ti dime cómo hago para desamarte sin desarmarme sin que mi pecho se parte en parte sintiendo el pecho de estar distante sintiendo el hecho de ahora quedarme sin ti dime cómo hago para olvidar tu silueta en esas calles donde yo suelo pasar te busqué en el mar en el sol en el bar en el gym en el yán en el fin del final te busqué en el mar en el sol en el bar te busqué pero nunca nunca pude encontrar dónde estás ya no sé nada de ti lo último que recuerdo es la noche en que te perdí y dónde estás ya no sé nada de ti lo último que recuerdo es que te alejaste de dónde estás ya no sé nada de ti no todo eso cambia el flow que hubo en varias partes sin contar obviamente lo que viene siendo el estribillo pero llegó cuando se empieza a ser más movido el tema esa parte fueron las mejores creo en lírica creo que estuvo bien si estuvo bien lo que me bajó mucho es que hubiese mucho estribillo no o sea en un tema de un minuto un minuto minuto y medio creo que se me hizo más el estribillo que la parte de los versos y yo objetivamente me gusta escuchar más la letra porque es donde se dicen más cosas y bueno creo que está bien este tema me ha gustado te dejo el like no sé y bueno gente por último les recomiendo mi tema en la descripción es un videoclip si querés pasar a escuchar algo de mi música te lo agradecería y recuerda si estás acá es porque el rap nos unió te lo agradecería y